Gracias, señor alcalde, señores regidoras, señores regidores, señoras regidoras de Ilustre Colegio, Consejo Municipal de la Universidad Provincial de Obra, señores asocientes, señores periodistas. En representación de mi patrocinado, Santiago Yuri Cámara Rosa, alcalde de la Universidad Provincial de Obra, vengo a sustentar en forma oral sus descargos frente al periodo de vacancia incogado por esa parte, asignado con el número expediente H55-914-17-12. Y posteriormente presentaré por escrito lo que estoy manifestando en forma verbal. Simplemente quisiera decir lo que ha manifestado el señor Fabio Guacho Castillo, en que no se me informó en cuanto a la publicación del reglamento en el Cárdenas del Consejo sobre el pedido de suspensión anterior. El artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades dice que quien solicita un hecho para una vacancia su suspensión, tiene que hacerlo con la respectiva prueba que acredite la situación invocada. Y el artículo 196 del Código Procesal Civil dice que quien alega un hecho tiene que probarlo. A mí no correspondía probar nada. Correspondía al peticionante probar lo que estaba alegando y lo que estaba manifestando. Quien alega un hecho tiene que probarlo. Y si alega un hecho tiene que saber ese hecho en que se sustenta. La defensa asume su defensa en cuanto a lo que se está manifestando. Existe como materia controvertida en el pedido de vacancia, lo que ya se ha mencionado, el cobro de remuneración mensual indebida desde el mes de enero del año 2011, por el acuerdo de consejo subrayo, acuerdo de consejo municipal provincial 007-2011, fecha 20 de enero. Y segundo, por cobrar la remuneración aprobada por el acuerdo de consejo municipal sin haber cumplido o efectuar la publicación de dicha norma. Voy a empezar por lo segundo. Las causales de vacancia en la ley orgánica de municipalidades se encuentran establecidas en el artículo 22 y en sus 10 incisos. Y el numeral 9, que es un numeral de remisión, no remite al artículo 63. Se menciona en este punto 2 que no se ha cumplido con la publicación conforme al artículo 44 de la ley orgánica de municipalidades. Ergo, la publicación o no publicación de los acuerdos de consejo o de las ordenanzas no es una causal de vacancia. Las causales de vacancia se rigen por los principios de tipicidad y de legalidad que más adelante voy a desarrollar. ¿Qué dice la atribuía de mi proporcional? Se dice que como consecuencia de este acuerdo de consejo está incurso en la causal de vacancia establecida en el artículo 63 de la ley orgánica de municipalidades. ¿Qué establece el artículo 63? El artículo 63 dice que el alcalde, los regidores, los servidores, empleados y funcionarios municipales no pueden contratar, primer verbo rector, no pueden contratar, principio de legalidad, coma rematar, segundo verbo rector. Este artículo tiene dos verbo rectores, no pueden contratar, rematar. Más adelante dice, obras, es la edificación, o servicios públicos municipales, para Río de Cali, es para que se camine, es el unazgo, ni adquirir directamente, con participación de una o por interpósita persona, sus bienes. La interpósita persona es el testaferro. Los bienes municipales están consignados en el artículo 56 de la ley orgánica de municipalidades. Con sorpresa he escuchado de que se dice que hoy hay un contrato entre la persona, el funcionario público, alcalde, con la persona natural, ciudadano, y que entre sí han contratado. Los contratos son bilaterales, consensuales, sin enragmáticos. No hay contratos bilaterales. El único contrato unilateral que registros públicos lo califica, un bilateral que lo califica como tal, es el testamento. Todos los contratos son bilaterales. No hay contrato bilateral. En segundo lugar, para centrar el análisis exegetico del artículo 63, no se ha emitido una resolución de alcaldía, no se ha emitido un decreto de alcaldía, sino se ha emitido acuerdos de consejo. Y el artículo 39 de la ley orgánica de municipalidades, establece que las ordenanzas y los acuerdos de consejo son actos de gobierno. No son actos administrativos. Son actos de gobierno que el consejo municipal emite en el ejercicio de su función para gobernar la ciudad. Pues bien, vamos en consecuencia a lo que sucedió a partir del año 2009 en la interpretación del Jurado Nacional de Elecciones, interpretación que lo dije en esa oportunidad, lo he seguido diciendo y lo seguiré diciendo, y lo he dicho el día jueves ante el Jurado Nacional de Elecciones, compuesto por tres nuevos magistrados, de lo pernicioso que es hacer interpretaciones desnaturalizando los principios de legalidad y de tipicidad. Porque en materia sancionadora, a nadie se le puede sancionar como una norma no prevista, como conducta sancionable no prevista en la norma. Nadie se puede ir a la cárcel si su conducta no está establecida como sanción. En materia sancionadora no se puede hacer acrobacia jurídica. En materia sancionadora es el Dura Ex-Lex. En materia sancionadora esta conducta es reprochable por la sociedad y al ser reprochable por la sociedad de sanción. En materia civil, en materia penal, etc. En consecuencia, el Jurado Nacional de Elecciones emitió la resolución 171 en el año 2009. Cuidado, no quiere decir que estoy compartiendo el criterio, si no estoy analizando las resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones. Y en el último informe de Yanaguara, el día jueves ante el Jurado Nacional de Elecciones, he pedido al nuevo presidente se me dé la posibilidad de hacer un análisis egémico público de este artículo 63 para evitar que el nuevo colegiado los próximos cuatro años esté haciendo interpretaciones fuera de contexto y al margen de la ley. En esta resolución 171 el Jurado Nacional de Elecciones establece una prohibición de contratar. No voy a utilizar ningún adjetivo, simplemente voy a exponer en los puntos de vista. ¿Qué se entiende por contratar? Dice, contratar significa el acuerdo voluntario en torno a la prestación de dar, hacer o no hacer, con contenido patrimonial. Más adelante en el punto 20 de la 171 y se resume en la prohibición de contratar ha de operar respecto de cualquier clase de contrato civil comercial típico o atípico. Cuando el Jurado hace su ampliación en la interpretación se rige por el verbo rector, contratar. Y más adelante y el punto 25 dice, el conflicto de interés constituye un elemento central de la interpretación de la prohibición de contratar. Esto se presenta en cuanto a celebrar contratos sin respetar requisitos legales o aplicar criterios relacionados licitación pública, proceso de contratación abierta, elección de contratantes por terceros, etc. que excluyen un favorecimiento indebido y se encuentra en una posición privilegiada como el que contrata. Hace más adelante que el 27 y el 28 sobre el término contratado. Ya en la resolución 172.2010 dice, la existencia de un contrato en el sentido amplio tiene estar prohibido la intervención del alcalde, la intervención de un conflicto de intereses. Y entonces ahí, por primera vez en la 172.2010 el jurado dice, el primer elemento, la existencia de un contrato en que se cultive un bien municipal. Contrato donde esté de por medio un bien municipal. Segundo elemento, punto 8 es el primer elemento, el punto 9 es el segundo elemento, para la constatación de la infracción del 63, que la ley exige la intervención del alcalde o del regidor. Y el tercer elemento, la determinación de la infracción del 63. Ya en la resolución 073.2010 se habla del elemento subjetivo, una relación bilateral entre la municipalidad en tanto institución y un alcalde o regidor. Y un elemento objetivo, un contrato de cualquier tipo, con excepción de los contratos de trabajo. Es aquí donde se habla del elemento subjetivo y del elemento objetivo, como consecuencia de la interpretación del 171. Donde el verbo record es contratado. Y el conflicto de intereses, una relación, en este punto, era para dar la existencia de un conflicto de intereses de la autoridad para llevar a cabo un contrato. Pues bien, hecho este primer análisis de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, vamos a hacer análisis rápidamente del artículo 63. El alcalde o regidores no pueden contratar. La primera pregunta, ¿cuál es el contrato que ha suscrito mi patrocinado? El alcalde o regidores no pueden rematar. ¿Cuáles son los remates que ha llevado a cabo la municipalidad provincial de Oaula donde haya participado mi patrocinado? El alcalde o regidores no pueden adquirir directamente es decir, la compra de un bien municipal. ¿Cuál es el bien que ha comprado mi patrocinado de propiedad municipal? Adquirir. Verbo, rector, contratado, rematado. ¿Se tiene mediante un contrato o mediante un remate? El alcalde o regidor no pueden adquirir por interpósita persona. La interpósita persona viene a ser el testaferro. ¿De qué? De un contrato o de un remate. ¿Cuál es ese contrato y cuál es ese remate? Siguiendo como ese análisis más adelante el alcalde los regidores no pueden contratar o rematar o adquirir directamente por interpósita persona sus obras. ¿Cuáles son las obras que ha llevado a cabo la municipalidad de Oaula en la cual mi patrocinado ha adquirido en forma directa o por interpósita persona? El alcalde y los regidores no pueden contratar o rematar ni adquirir directamente por interpósita persona sus servicios. Servicios públicos municipales como dijimos en momentos parques y jardines del vino sanitario recojo de residuos sólidos serenazos etc. ¿Qué servicio que presta la municipalidad de Oaula mi patrocinado ha adquirido en forma directa o por interpósita persona? El alcalde y los regidores no pueden contratar o rematar ni adquirir directamente por interpósita persona sus bienes. Volvemos a la parte inicial pero acá se habla conjugadamente la persona más la interpósita persona de los bienes. ¿Qué es lo que se le atribuye a mi patrocinado? Hemos dicho como causal de vacancia se le atribuye el acuerdo de consejo por el incremento de supuesto incremento del sueldo del alcalde y en consecuencia la tienda de los regidores a partir del año dos mil ocho. que dice el artículo 9 de las diluciones del Consejo Municipal número 8, aprobar, modificar su dilución, corresponde al Consejo Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas que dejan en efecto sus acuerdos municipales en el artículo 12 de la ley orgánica de municipalidades los regidores desempeñan su cargo a tiempo parcial y tienen derecho a dietas fijadas por acuerdo del Consejo Municipal dentro del primer trimestre del primer año de gestión ley orgánica de municipalidades que no ha sido derogada y el hídrico decreto supremo 025 no puede modificar una ley orgánica que por su propio tratamiento de aprobación especial en su procedimiento agravado ante el Congreso de la República no puede ser modificado por un decreto supremo y el artículo 21 de la ley orgánica de municipalidades vigente el alcalde provincial que se usa el caso es rentado mediante una remuneración mensual fijada por acuerdo de Consejo Municipal dentro del primer trimestre del primer año de gestión el acuerdo que fija es publicado en el orden de bajo responsabilidad muy bien sobre esto sobre esto vamos a fijar el segundo punto el primer punto es que en cuanto a la materia que se invoca como causal de vacancia no existe causal de vacancia porque no está en curso a la conducta dentro del establecido en el artículo 63 de la ley orgánica de municipalidades sin embargo se ha dicho algo que el incremento que no es incremento sino una nivelación del sueldo que debería percibir el alcalde y la tienda y los regidores conforme al 025 y la población estaba en contra de la ley del presupuesto que prohíbe todo incremento entonces estamos entrando a otra discusión ya no estamos entrando a la discusión si está dentro del marco de la causal de vacancia dentro del marco de la causal de vacancia no está muy bien el artículo 194 de la constitución política del estado dice los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo por un periodo de cuatro años el periodo de cuatro años es un periodo de caducidad me explico el grupo nacional de elecciones cuando se ha pedido la vacancia a los alcaldes por un periodo anterior ejemplo el caso de los olivos que fue muy sonado el jurado dijo el alcalde está en un nuevo periodo consecuencia la causal de vacancia se produjo en el periodo anterior y no es causal de vacancia el periodo de elección de las autoridades alcaldes y regiones de cuatro años al terminar el cuarto año viene una nueva autoridad o la autoridad es reelecta estamos ante un nuevo periodo de gobierno municipal y entonces si nosotros seguimos el análisis extergético del artículo veintiuno de la ley orgánica de los patrías he rentado mediante una remuneración mensual fijada por acuerdo de consejo municipal dentro del primer trimestre del primer año de gestión parte que no ha sido derogada cuando se habla que es fijada dentro del primer trimestre del primer año de gestión no estamos hablando de un aumento el periodo es de cuatro años y precluye a los cuatro años la nueva autoridad cuando viene y asume el cargo o es reelecta está fijando y así lo dice el nervo rector en esta parte de la ley orgánica de municipalidades el sueldo del alcalde y la tierra de los regidores en este caso el alcalde y los regidores se están aumentando aumentando de qué el aumento es cuando yo me aumento lo que prohíbe la ley de presupuesto que no es aplicable en este extremo a la ley orgánica de municipalidades porque tiene un tratamiento especial para aprobación y se están prohibiendo todo tipo de ingresos de aumentos el fijar la dieta de los regidores y el sueldo del alcalde no es un aumento se está fijando en el primer trimestre del primer año de la región regreso al mandato constitucional el periodo del alcalde y de los regidores es de cuatro años al vencer el cuarto años precluye el mandato para el cual fueron elegidos la nueva autoridad o la autoridad electa fija el sueldo y la dieta para los siguientes cuatro años lo dice la ley orgánica de municipalidades que conforme al artículo 51 y 106 de la constitución política del estado prima sobre cualquier otra norma de inferior jerarquía en consecuencia el sueldo del alcalde y la dieta de los regidores al fijarse en el primer trimestre del primer año de gestión no constituye incremento de aumento está fijando por mandato de la ley especial la ley especial prima sobre la ley general la ley especial en este caso es la ley orgánica de municipalidades y la ley orgánica de municipalidades establece un procedimiento para la aprobación de los sueldos del alcalde y los regidores a nivel nacional no voy a referirme a los montos que se le atribuyen a mi patrocinado siete mil novecientos nueve mil siete mil novecientos sueldo fijado para el calde de dos mil dos mil dos mil seis sueldo fijado por el patrocinado para este periodo juntamente con los regidores que es de conocimiento convulsión de los dispositivos regales porque aparentemente en esta parte que no es la primera parte que es de que estamos hablando de la causal de vacancia en una conclusión de este hecho es que al establecer la ley orgánica de municipalidades que el sueldo del alcalde en la dieta de los regidores se fija en el primer trimestre del primer año de gestión no estamos hablando de un incremento pero en segundo lugar la ley veintisiete nueve siete dos ley orgánica de municipalidades cuando se dictó el decreto supremo cero treinta y ocho por el presidente García que supuestamente disminuía los sueldos de los autos funcionarios y después la ley veintiocho doscientos doce y el decreto supremo cero veinticinco todos estos dispositivos son de rango inferior frente a una ley orgánica razón por la cual el poder judicial ha dicho lo siguiente que tiene que discutirse la validez del acuerdo en una cuestión prejudicial y en otra serie ¿por qué? porque el juez aplica el control difuso ¿y qué cosa es el control difuso? ¿cuál norma es la norma aplicable? frente a una ley orgánica de municipalidades que después de la constitución política del Perú es la segunda ley del orden normativo nacional no se puede aplicar una ley ordinaria la veintiocho doscientos doce no se puede aplicar un decreto de urgencia ni un decreto supremo cero veinticinco el juez aplicando justicia en su momento tendría que decir la norma aplicable es la ley orgánica de municipalidades si estamos en un estado de derecho y donde se respetan las normas por su manera y en consecuencia para terminar debo precisar las dos partes en la primera parte el hecho no está encuadrado dentro de las causales de vacancia establecidas en el artículo sesenta y tres de la ley orgánica de municipalidades inclusive en la interpretación que hace el jurado nacional de elecciones que este modesto abogado no las comparte pero que la cita para demostrar de que inclusive con esa interpretación el hecho no es causal de vacancia porque no se trata de ningún contrato sino de un acto de gobierno que es un acuerdo de consejo y para no dejar de lado el otro aspecto porque se va a decir fácilmente no pero no dijo sobre la legalidad de la fijación de los sueldos el sueldo del alcalde y la dieta de los regidores los dispositivos antes señalados son dispositivos híbridos frente a una ley orgánica de municipalidades pero además la ley orgánica de municipalidades dice fijar esta posición ha sido sostenida por este molesto abogado frente a la Contraloría General de la República la cual hasta el día de hoy no se pronuncia aparte de fijar porque no es aumento estoy fijando el primer trimestre del primer año de gestión por estas consideraciones señor alcaldes y los regidores vengo a solicitar a este ilustre consejo municipal se sirva rechazar el pedido vacancia solicitado contra mi patrocinado muchas gracias si hubiera no me explica respecto de la abogada de la otra parte puede ser entrega señorita señorita por favor de lo que he dicho en forma oral estoy presentando por escrito no es que mis alegatos estoy por escrito gracias señor alcalde el verbo rector es fijar no es que me la razón lo se fue fija en el primer trimestre del primer año de gestión cuando se me dice que se debe aplicar en sentido amplio la norma Dios nos ponga los pesados porque mañana nos meten presos a todos por una interpretación de la norma y ofre y ofre eso me va a disculpar abiertamente con el sistema jurídico porque si mi conducta no está establecida como sanción a mi no me puede sancionar y que por interpretación de un señor que se levantó malhumorado va a interpretar y va a decir que mi conducta si pues siendo el análisis y bien ya vimos algo que donde nos llegó la interpretación de la constitución política las interpretaciones lamentablemente siempre son caprichosas en primer lugar para terminar este este desbalancro este cuando yo voy a dar el análisis es el género este esta esta interrelación indebida vi el año 2006 con las resoluciones de Kuldiguyi y Malpayado siendo presidente Mendoza Ramírez 2007 noviembre del 2007 se aleja de la resolución 229 y emite la resolución 775 pero el premio a ello en julio del 2007 y los revistas los invito a revisar los proyectos emitidos por enviados del clavo nacional de elecciones al congreso de la república Mendoza Ramírez el hoy presidente del poder judicial envía un proyecto de ley ante el congreso de la república para que se modifique el 63 donde se incluyan todos los contratos no solamente eso no pueden contratar para que se incluyan todos y en la exposición de motivos el hoy presidente de la corte suprema dice y en ejercicio a partir del 2 de enero dice vía interpretación no podemos estar creando causales de vacancia no lo digo yo lo dice el propio jurado nacional de elecciones ese proyecto de ley nunca se convirtió en ley y el día de hoy recién está en el código electoral y en consecuencia el propio jurado a través de uno de sus presidentes más distinguidos dijo que vía interpretación no podía crear nuevas causales de vacancia y ese personaje distinguido el día de hoy ha sido elegido el presidente de la corte suprema en consecuencia no solo es la opinión de este modesto abogado es la opinión del propio jurado nacional de elecciones y el día presidente de la corte suprema de la política gracias señor